Estamos hoy aquí en el Ayuntamiento de Adeje, correspondiendo a la visita que nos hicieron hace meses en el Cabildo de Tenerife y haciendo seguimiento de todas aquellas actuaciones interesantes para el municipio desde todos los puntos de vista. Hemos analizado obras de carreteras que en su momento nos comprometimos a ejecutar y que ya prácticamente están terminadas, planificando otras nuevas. Hemos estado también esta mañana inaugurando o poniendo en servicio ciertas zonas modificadas o las obras que habíamos hecho nuevas en la estación de Costa Adeje de Guaguas y también hemos estado analizando el proyecto del nuevo Auditorio Teatro de Adeje y agradecemos la predisposición del alcalde José Miguel Fraga y todos sus concejales en esta reunión que ha sido muy cordial. Hemos visitado las obras, hemos visto el punto en el que están y hemos proyectado también iniciativas de futuro sobre las que vamos a trabajar. Es una reunión muy productiva y muy importante en la que tenemos que agilizar yo creo también todo lo que tiene que ver con obra pública, que dinamice y ponga en movimiento lo que es la actividad económica, el empleo. Y agradecer al vicepresidente del Cabildo su presencia con el equipo para chequear los temas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la infraestructura cultural sobre la que estamos trabajando también.